Mientras, mientras... Rodrigo, hola, ¿qué tal? Estamos en directo otra vez de Antena3.com ¿Se puede saludar a todos tus fans en Antena3.com? Hola fans de Antena3.com, os conozco uno por uno, sé dónde vivís, venid al cine Bueno, a mí me gustaría preguntarte porque tú tuviste una Premier Mundial en el Festival de Sundance hace más o menos un mes Y hoy tienes aquí la Premier en Madrid, ¿cuál te hace más ilusión? Me hace mucha más ilusión la de aquí, porque eres una periodista española No, me hace muchísima más ilusión la de aquí, la película se ha hecho desde aquí La financiación es de aquí, lo hemos hecho con control creativo desde aquí Y traerla aquí es cerrar el círculo, esta vez hemos empezado en casa Y es el primer país donde va a tener estreno comercial He de decir que desde las primeras fotos y las primeras imágenes que nos llegaron desde Sundance A todos los sitios en los que te hemos visto promocionando la película Incluso ayer en El Hormiguero estás en una nubes que se te ve pletórico en toda la promoción de esta película ¿Cómo estás esta noche nervioso? No, no estoy nervioso pero lo atribuyo a una absoluta inconsciencia Imagino que tiene que ver con que la película está en una lata y la suerte está echada Si fuera teatro me preocuparía si alguien va a olvidar su texto, si se va a caer el escenario, si alguien va a tropezar Pero ahora mismo todo lo que tenga que suceder, sucederá y no me ayudaría a estar nervioso Bueno, la verdad es que le has presentado varias veces la película en todas tus entrevistas Pero me gustaría que a los que están en casa les presentes un poco ¿Qué se van a encontrar cuando vayan mañana a los tines a ver luces rojas? Se van a encontrar un montón de luces rojas Luces rojas es la historia de dos investigadores de fraudes paranormales Que se enfrentan al desafío definitivo para la ciencia escéptica El mayor psíquico de todos los tiempos, Simon Silver, Robert De Niro Que se resiste a ser explicado Lo interesante es que el espectador se va a convertir en un buscador activo de luces rojas Tratando de encontrar todos los detalles que no acaban de encajar Todas las notas discordantes Porque va a dejar de confiar en la información que recibe En lo que ve y en lo que escucha Esa es parte del juego Bueno, en estos momentos eres ahora mismo el director español más internacional que tenemos ¿Cómo lleva a uno en su tercer largo haber trabajado con Robert De Niro? ¿A qué aspiramos ya? Para conseguirlo lo primero que tienes que hacer es no pensar en ello Porque evidentemente es absurdo Cuando miro arriba y veo el cartel Para empezar comprendo que los fenómenos paranormales sin duda existen Porque no hay otra explicación que lo justifique Así que trato de no pensar en ello Me siento enormemente privilegiado Y en fin, en el momento en que piense en ello Tengo la impresión de que voy a despertar Y que se va a romper la magia ¿Tú crees que tienes poderes paranormales? Lo paranormal, si lo consideramos como un conjunto de fenómenos en busca de explicación Podríamos decir que sí Porque hay cosas que se resisten a ser explicadas Si me preguntaras en lo sobrenatural Te diría que no No creo que nada pueda trascender los márgenes de la naturaleza Mira, yo sé que te lo habrán hecho un montón de veces Pero es que yo me he traído una cuchara para ver si podíamos demostrar que alguien de los invitados de esta noche tiene poderes Por supuesto que sí ¿Tú tienes? Sí ¿Quieres que la doble? Yo creo que hagas algo paranormal Oye, si es más original que doblarla A mí me han dicho clavar para meter una planta Se la han colgado en la nariz ¿Han hecho todo eso? Sí, sí, sí O sea, ha sido de una originalidad todo el mundo Muy bien, pero nada más allá de la nariz, ¿verdad? Darme a mí con ella en la cabeza Pues una cosa que se me ocurre paranormal es devolvértela con mucho cariño Y considerar que no soy digno para guardarla ¿Qué te parece? Bueno, yo me la quedo Y yo creo que te la voy a volver a enseñar el miércoles cuando estés con nosotros en los videoencontros de Antena 3 Te dejo irte porque me están dando ya golpes por la espalda para llevarte La película es maravillosa, yo la he visto y vosotros tenéis que verla mañana en todos los cines de España Muchas gracias, Rodrigo Gracias por estar con nosotros Y nosotros seguimos con la conexión en directo porque creo que se me han robado a Kilian Murphy Pero si queréis podéis seguir viendo cómo está la gente posando en el fotocall Os recuerdo, antes de cortar la conexión Tenéis un especial con toda la información de... Bueno, tenéis a Rodrigo Cortés de nuevo pasando la alfombra roja Y yo me voy a despedir, ya vamos a cortar la conexión Porque ya... Bueno, aquí tenéis a Rodrigo Cortés, el director de Luces Rojas, la película que se presenta aquí esta noche Y me están diciendo que tengo que cortar la conexión Así que antes de despedirme, rápidamente os voy a recordar donde podéis encontrar toda la información de Luces Rojas Tenéis un especial en seestrena.com sobre la película donde podéis encontrar... Ya estoy aquí... Donde podéis encontrar el trailer de la película, entrevistas, making of, fotos Donde podéis volver a leer el encuentro con Kilian Murphy Donde podéis empezar a dejar todas vuestras preguntas para el director Rodrigo Cortés Ya lo sabéis, mañana en todos los cines de España, Luces Rojas, una película paranormalmente buena Aquí os dejo ¡Hasta luego!